Abrance que llevo lumbres Abrance que llevo lumbres O se quitan o los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece En la ciudad yo decido Que el que se meta se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi cuerno de chido Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Házale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave se activan Y eso si pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero De serencia, de familia A nada le tengo miedo A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos No entretenido No entretenido No entretenido Si mor de beni Ya sabes Gracias por ver el video.